La primera llegada fue para el mate. Brian Chávez no está, fue expulsado, pero la alternativa es Agustín Graneros también. Julián Vivas, adelante, ahí está, después de la jugada de Prichot. En realidad Prichot abre los brazos, también la pide porque estaba en una buena posición. No podía recuperar Trejo, y la mete de primera parte, pide en mano. No hay nada, y el árbitro le queda, Graneros se profila, abre la pelota, busca por aquí, corre. ¡Viva! 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 Graneros, la baja de cabeza al área, va a buscarla por allí, Prichot, la mete un rodeo. ¡Viva! 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 En la cancha para Graneros, aparece solo en escena, viene el centro. ¡Oh! El disparo, finalmente de Zarate. Una jugosa jugada ofensiva del mate, por la izquierda, allí hasta el fondo, Agustín Graneros, enviando la pelota, para que después en su Zarate, con ese remate, no le pega, es cierto. Saca bien largo. Saca bien largo. Cería Barrio, gana Graneros. De primera, por aquí, Frechot, la pelota para Graneros, ¿está adentro? Se viene rebotando en Romero. La mete en campo arriba esa Saenz, no podía por así, Prudencial, y se viene el mate. Si viene Graneros, avanza Pone primera, segunda, tercera, Graneros Le marca el pase, Vivas, ahora quedó en offside Pelota bien abierta La buscará por aquí Duarte Dura, deja seguir Lutó Y se viene el mate, se viene Graneros, y la caña, la pasada Se lo come Romero, va Graneros Lo persigue Badel, lo habilita Viva, va, viva Sacase, domina sin problemas El número uno, me encanta el partido ahora La verdad es que sí, muchísima Intensidad, buena la chance De Graneros, muy buen control también Va, recupera Viva Y se anima el mate Segundo Graneros, avanza Graneros Hacia el centro Graneros, si, Graneros, no lo paran Hasta aquí llegó, los pies de Nicolás Sainz, de Maidana Deja seguir Lutó Y el que tiene la pelota, Graneros Por el centro, Viva También Duarte, también Frichó La pelota para Ligua Y la réplica Llega para el conjunto local La maneja Graneros Descarga por lo bajo La toma Duarte Se corrió, mira el ascenso Aquí la pelota de Graneros Avanza Graneros En Carabó, le dice Solo contra el mundo Solo contra el mundo Graneros Toca allá atrás Domina Barrios En el área Solamente Viva Le salió un pase sin querer Para Graneros Enfrenta la marca de Romero Agarramos un chupedín de paso Aquí la pelota de Zárate La pelota pega Y ahí Jacevita al córner Lateral, buen señor No han sido los más destacados Pero No han tenido tan Un poco mal partido Llevó vida Pelota para Sandoval Martínez Que quería también Por aquí El disparo Cruzado Domina Graneros Le evita el lateral Engancha bien Mira el área Sandoval Viene el centro Pasado Saca de cabeza Sosa